La celebración del Día de Muertos tal parece que va perdiendo su esencia. Hoy poco menos silencio y respeto se percibe en torno a los rituales. En estos días hay mucho más bullicio y movimiento de personas. Poca calma se apreció este jueves, al menos en las inmediaciones y el interior del Panteón Municipal de Morelia. Esta reportera apreció cómo los niños ansiosos por esperar a sus papás durante la visita a sus seres queridos se dieron tiempo para echarse una cascarita. Lo de menos era el pariente muerto y a quién llevaban flores. Ellos querían jugar. Apenas encontraron un espacio plano entre las tumbas para patear una pequeña pelota y gritar una que otra grosería en su juego para lograr meter gol. Mientras los chicos jugaban, otro grupo de personas, según ellos con rostros acongojados por el recuerdo de sus muertos a la sombra de un árbol, sentados en pequeños bancos, hablaban y discutían sobre los equipos y jugadores de fútbol mexicano. Se escuchaba a lo lejos el murmullo del rezo de tres mujeres a su padre. Sollozas repetían, Dios te salve María. Pero pronto el ruido de la gente rompió con la plegaria. Y solo el grito de gol de esos cinco chiquillos que jugaban provocó que el resto de los asistentes a visitar a los muertos guardaran silencio aunque fuera por un par de segundos. Entonces, tal parece que aquellos que poco saben de la muerte refrendan que hay que vivir. Jasmine Ferreira, respuesta.